Esta jornada comenzó a realizarse el año pasado, que se hizo en el Ipeatín 69, y me pareció buena la idea de poder, la segunda instancia, hacerla acá en esta institución, que es una escuela técnica de Jesús María, y dada la situación geográfica en la que está ubicada, por ahí queda medio como a trasmano de lo que es la ciudad en general. La temática que se aborda es esto que empezó a ser una ley nacional desde hace un tiempo, y que en realidad no logra terminar de aplicarse y concretarse en el nivel secundario, que es la educación sexual integral. De esto también derivan otros temas, que son preocupación de los docentes, de las familias, y de las cuales los jóvenes también asumen su rol o su postura. Sí, seguramente. De hecho, para poder organizar esta jornada intercolegial, surgió del centro de estudiantes de nuestra escuela y del 69, el abordaje de las temáticas, que son buzón de ideas entre los adolescentes, los niños, los estudiantes, y de ahí en más se planificaron los talleres que tuvieron desarrollo durante el transcurso de la mañana. ¿Cuáles son las principales problemáticas que rodean a los jóvenes o que preocupan a los jóvenes? Actualmente es como que la sociedad está atravesada por un denominador común, que es esto del bullying, en sus diferentes aspectos y espectros. Sumado a esto, la vulnerabilidad, la falta por ahí de información respecto a temáticas tales como enfermedades de transmisión sexual, relaciones sexuales sanas y consentidas, esto del feminismo por ahí mal entendido y que en realidad tiene que ser un derecho igual, tanto para el varón como para la mujer. No podemos hablar de machismo y de feminismo como dos cosas totalmente diferentes, sino abordarlas con la lógica y con la seriedad que cada uno de estos temas merece.